muchos se han preguntado cuál es la diferencia entre el occidental punta cana y el occidental caribe aquí te traemos todos los detalles de estos dos hoteles que pertenecen a la cadena barceló barceló es una empresa española con sede en palma de mallorca que entró al sector turístico en el año 1962 barceló abre su primer hotel en la república dominicana en el año 1985 contando en la actualidad con seis hoteles en el país dos en santo domingo y cuatro en punta cana en santo domingo tienen el barceló santo domingo y el famoso hotel el embajador mientras que en punta cana tienen el barceló bávaro palas el barceló bávaro beach solo adultos el occidental caribe y el occidental punta cana pero cómo saber cuál de los dos occidental elegir al momento de hacer mi reserva la verdad es que son dos hoteles con una propuesta familiar acta para adultos y niños pero son totalmente diferentes ambos están ubicados en punta cana pero no en la misma dirección el occidental caribe se encuentra ubicado en la carretera el macao y playa arena gorda mientras que el occidental punta cana se encuentra en la avenida españa y la playa el cortecito estos dos complejos quedan a una distancia de 10.2 kilómetros aproximadamente a 20 minutos quedando el occidental punta cana más cerca al aeropuerto internacional de punta cana iniciemos por decir que en la actualidad ambos hoteles están clasificados como cuatro estrellas y económicos a nivel de precio la cadena barceló compró la marca occidental en el año 2016 y es donde el barceló punta cana es renovado y pasa a llamarse occidental caribe el occidental punta cana igualmente toma este nombre en el mismo año 2016 pero su infraestructura originalmente fue construida en el año 2001 en mi experiencia personal el occidental punta cana cuenta con instalaciones más modernas las habitaciones son más confortables todos sabemos que los hoteles cuentan con diferentes tipos de habitaciones para reservar y que van desde la más sencilla hasta la más premium dependiendo del precio en el occidental punta cana la habitación más sencilla es confortable he visitado este hotel en más de cinco ocasiones y no he visto en sus habitaciones artículos con desperfectos o muy antiguos mantienen sus habitaciones muy limpias y modernas para el precio promedio que tienen en sus reservas las habitaciones que están cerca del mar cuentan con jacuzzis en sus terrazas y con una excelente vista al mar por su parte las habitaciones del occidental caribe son un poco más antiguas solo la he visitado una vez y seleccione la habitación de categoría suite que viene siendo una habitación de más categoría en comparación a la habitación más económica que tienen y aún así era súper sencilla y mucho más antiguo que la habitación más barata del occidental punta cana esto quiere decir que a nivel de habitaciones occidental punta cana es mejor que el caribe las estructuras externas son muy diferentes pero las dos son visualmente bonitas en el occidental punta cana se puede observar un ambiente más natural y verde ya que la mayoría de sus habitaciones cuentan con jardines en la primera planta también puedes disfrutar de sus jardines cuando vas de camino a la playa o a las habitaciones que quedan en la parte trasera del hotel el occidental punta cana tiene una esencia similar a pequeñas villas mientras que el caribe hay edificios y cuentan con ascensores para poder ingresar a sus habitaciones el occidental punta cana cuenta con variedad gastronómica en su buffet la comida es bastante buena tomando en cuenta que este hotel no tiene un costo elevado en comparación a los hoteles cinco estrellas la bebida me la encuentro muy aceptable si te gusta el café hacen unos capuchinos muy buenos en el bar del lobby y el personal en su mayoría es amable y servicial tienen un snack en medio de su piscina principal el cual tiene un protocolo de entrada no puedes accesar en traje de baño ni con prendas mojadas y lo que encuentras para merendar tiene un muy buen sabor el occidental caribe en mi experiencia no tiene variedad de comida y el sabor y la calidad es inferior a la comida del occidental punta cana a las bebidas le doy una puntuación media ni mala ni buena y el personal no es tan atento como los del occidental punta cana cuando fui tenían una logística en el buffet que no me gustó los meseros suelen servir bebidas no alcohólicas como refrescos y jugos y pasar por las mesas a repartir tipo cumpleaños los cuales pueden llegar a tu mesa con un sabor bastante aguado ya que andan por todas las instalaciones del buffet con todos estos vasos servidos sin que una persona en específico se lo haya solicitado sin embargo los meseros del occidental punta cana se acercan para preguntarte qué deseas y te llevan exclusivamente lo que ordenas convirtiéndolo en este sentido en un hotel de mayor servicio y categoría el buffet del occidental punta cana cuenta con una increíble vista a la piscina principal y es más representable limpio y más organizado que el occidental caribe en este sentido en mi experiencia personal el occidental punta cana tiene mejor calidad en servicios comidas y bebidas que el occidental caribe hablemos de piscinas y entretenimiento el complejo del occidental caribe es más grande que el occidental punta cana en occidental punta cana todo queda cerca porque no es un hotel grande igual que en el caribe la ventaja del occidental caribe es que cuenta con un parque acuático para niños muy chulo y moderno el occidental punta cana no cuenta con parques acuáticos el occidental punta cana cuenta con tres piscinas la central y más grande incluye dos jacuzzis muy chulos en el centro y un bar por su parte el occidental caribe también cuenta con tres piscinas la diferencia es que tiene una exclusiva para niños donde está el parque acuático occidental punta cana no tiene piscina exclusiva para niños en este sentido el concepto de piscinas del occidental caribe es mejor que el occidental punta cana ambos hoteles cuentan con buen entretenimiento suelen realizar parties de espumas en sus piscinas principales la pega del occidental caribe la considero más bonita que la del occidental punta cana los dos hoteles cuentan con discotecas donde las bebidas están incluidas dentro del precio que pagas por tu reserva pero me gusta más el concepto de la discoteca del occidental punta cana el occidental caribe tiene más variedad de entretenimiento en deportes ya que cuenta con juegos para escalar y acrobacia cabe resaltar que el occidental punta cana cuenta con un club para niños donde pueden jugar ahora sí hablemos de precios durante la temporada baja puedes encontrar el occidental caribe entre 2.800 y 3.700 pesos dominicanos una noche por cada persona este precio hace referencia a la habitación más sencilla y el occidental punta cana entre los 4.000 y 5.000 pesos dominicanos por cada persona una noche con hospedaje en su habitación sencilla también si me preguntas cuál vale más la pena a nivel de calidad precio te diría que el occidental punta cana a pesar de no contar con el parque acuático que tiene el occidental caribe te podría decir que el occidental punta cana es un hotel con las 3b bueno bonito y barato cabe resaltar que en el occidental caribe los niños la pasan mejor por su exclusiva piscina con parque acuático así que si tu idea principal de viaje es que los más pequeños de la casa disfruten puedes optar por el occidental caribe ya que es un hotel que te puede salir bastante económico si lo buscas en la fecha adecuada gracias por acompañarnos apóyanos suscribiéndote a nuestro canal da like comparte coméntanos sobre tus experiencias si has visitado estos hoteles si tienes alguna recomendación si tienes alguna duda si te gustaría visitarlo si te ayudó este material a decidirte por uno de los dos y recuerda que estamos en instagram como trayectos de él hasta la próxima